¿Cómo están amigos? Nuevamente iniciamos nuestra segunda media hora informativa con nuestro bloque de entrevistas porque ya está en el estudio nuestra campeona mundial de bodyboard, Carolina Botteri. ¿Cómo estás Carito? Muy buenos días. Bien, bien, gracias por la invitación. Nada, súper contenta por el logro, ¿no? Ahora, nosotros nos emocionamos más porque hemos tenido antes, es decir, cuando nos estabas contando acerca de lo que iba a ser esta experiencia en el mundial. Finalmente salir como campeona en la categoría junior. Cuéntanos acerca de las incidencias del torneo, lo que viviste. ¿Saliste primero en cada una de las series? ¿Cómo se fueron dando las cosas? Sí, bueno, al principio primero los nervios, o sea, nos nublaron todo la cabeza porque el campeonato era recontra, sí, recontra importante y venían los mejores de cada país, ¿no? Y estaba todo el mundo, el público, un montón de gente viendo el campeonato, ¿no? Este, y bueno, nada, al principio las series, de hecho pasé todas mis series primera, pero al principio medias, medias, este, pegadas con las otras competidoras, ¿no? Pero en verdad en la final me fue recontra bien, estuve súper, este, mentalizada y me fue súper bien, ¿no? Ahora, ¿qué tal el escenario que te presentaba Chile? Muchos de la delegación nacional habían tenido la oportunidad de ir, de adaptarse, ¿tú también habías pasado por ese proceso? Sí, fuimos ahora a inicios de año con la preselección, ¿no? Fuimos la selección que fue ahora, esta vez, y unos cuantos más, ¿no? Que todavía no se había elegido muy bien el equipo. Y, y bueno, nada, este, conocí la ola, me acomodó bastante y ahora que fuimos estaba un poco más grande, porque entró una crecida, ¿no? Y estuvo un poco más grande, pero igual, este, cómodo para mí, ¿no? Porque ya había estado en Indonesia y en el Arrecife, como que ya no, no, no le tenía mucho miedo y ese no era mi problema, ¿no? Así que, bien, bien, la ola, sí, súper buena y de muy buena calidad. Ahora, desde el inicio del campeonato, ¿cuáles eran las rivales que estaban ahí tras tus pasos? Bueno, este, había una portuguesa, había una brasilera, la chilena, la chilena era la que corría mejor, porque, de hecho, Chile era su país, ¿no? Así que, me imagino, ya conocía la ola bastante. Como local, obviamente, quería hacer respetar la casa. Quería ganar, quería ganar, también, este, corría muy bien, ¿no? Hacía maniobras, este, maniobras difíciles y, y bueno, le pude ganar, ¿no? Es de lo bueno. No, y hay que señalar que la selección de Bodyguard estaba muy focalizada en lo que iba a ser este evento, como tú bien dices, se habían preparado desde el inicio de año. Toda la delegación, en realidad, tenía muchas expectativas. Al final te coronas, campeona mundial. Y ese es tu segundo mundial, ¿no? En tu carrera deportiva. Sí, este, este, bueno, este es mi segundo mundial. El año antepasado fuimos a Venezuela, quedé en quinto puesto y, bueno, todo este año vení entrenando súper duro, ¿no? Físico y tanto, también, este, en el agua, bastantes entrenamientos, ¿no? Este, con la selección, todos los días entrenábamos, recontra duro. Yo vengo entrenando físico hace ya más de seis meses, este, y bueno, Indonesia también me ayudó bastante, ¿no? Y, bueno, todo este año me he dedicado a correr y por eso lo fue bien, ¿no? Claro que sí, es fruto del esfuerzo, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, tenemos una campeona mundial, pero no es producto de la casualidad. Es decir, se habían enfocado mucho, el combinado nacional, en realidad, porque son todo un equipo. Estamos viendo en imágenes, entonces, el desempeño de Carolina Boteri, nuestra campeona mundial de Bodyguard. Y hay que señalar que, justamente, todas las aristas del deporte que tiene que ver con el mar, el surf, el bodyguard, el drop me, lo que es el stand-up paddle, todo se ha juntado como Team Perú y están trabajando muy duro, ¿no? Sí. Siempre apuntando al primer lugar, ya nosotros somos potencia, nada de competir, siempre queremos quedar en los primeros lugares, ¿no? Bueno, le pudimos ganar a Brasil, o sea, quedamos dentro de los cinco mejores, ¿no? Estamos dentro del top cinco. Pudimos ganarle a Brasil, que era una potencia y la verdad que todos los años Brasil quedaba en un muy buen puesto. Hemos venido trabajando muy duro con el entrenador Carlos Sierra y con, bueno, el Team Manager y todo el equipo, ¿no? Hemos venido realizando un montón de, este, bueno, reuniones durante el campeonato, todas las noches nos juntábamos, ¿no? Para conversar lo que iba a ser el día siguiente, cómo íbamos a trabajar, porque algunos hits a los chicos les iba a tocar como que juntos y no podían eliminarlos, ¿me entiendes? Y nada, súper bien el trabajo del coach y súper felices, ¿no? Por el resultado. Y ahora con este resultado, ya con el campeonato mundial, ¿qué es lo que sientes que te espera en el 2015? Bueno, yo creo que, este, se vienen cosas muy buenas, ¿no? Ahorita voy a seguir entrenando duro y espero poder el próximo año correr el Tour Mundial Profesional y volver a ganar el Mundial ISA. Claro, volver a ratificar en todo caso. Por favor, enseña tu medalla, Carolina, ¿no? Carolina, que es campeona mundial junior, entonces, la monarca de su categoría en lo que se refiere al bodyboard y que sirva esto de ejemplo para que más chicas practiquen también ese deporte. Sí, de hecho, eso es lo que queremos, ¿no? Que más chicas se metan a correr olas y se diviertan, porque de verdad que es un deporte que siempre te va a sacar una sonrisa, ¿no? A ver, vamos a darle un aplauso entonces a Carolina Boteri, nuestra campeona mundial de bodyboard. Qué bonita manera de cerrar el año, de verdad, Carolina. Te deseamos todos los éxitos del mundo. Te sentimos parte de la casa porque has venido antes, te hemos acompañado en este proceso, 18 años, toda una carrera por delante. Así es, muchas gracias a ustedes también y a todos los que me han apoyado, ¿no? Y bueno, a seguir adelante. Sí, perfecto. A seguir adelante entonces. Nosotros despedimos a nuestra campeona mundial y los invitamos a que se queden con nosotros porque todavía tenemos mucho más. Ya regresamos.